La noche del traigo, la gente no lo creó No hicimos nuestros años, para vosotros a nuestro valor Y en un partido de trabajo, está enterrado De Prisca de la Marte, de San Sebastián de San Sebastián de San Sebastián de San Sebastián Es un grupo de grandes, grandes compañeros que tienen hoy en su mamá chica Nos invitamos a que nos escuchen a través de todas las nuevas ciencias, plataformas digitales Como también su mamá chica, y posiblemente ahí va a entrar la música del sur Lo siguiente que bueno, vamos al final con más música para todos y cada uno de ustedes Para que lo bailen, para que lo disfruten, los que no han bailado, háganlo Y aprovechen el nuestro tiempo de música de Gabino y Chivón de Chica Mi compañero de Luciano y muchos muchachos, gracias por apoyarnos De lo que llevamos a la calle Soria, en el año 2000 de Recuerdo Univino El que mi camino se llama, Palomita de Alas Altas que suele venir ¡Fuera!